Hola, mi nombre es Melisa de León y soy consultora independiente de accesorios paparazzi y dueña de Beauty's Jules Boutique. Los accesorios paparazzi son accesorios que siempre son atractivos, siempre están de moda y siempre cuestan 5 dólares. Tenemos una variedad extensa de estilo para todos los gustos y todos nuestros accesorios son libre de níquel y libre de plomo. Con estilos nuevos diariamente, siempre puedes verte hermosa y a la moda. Además de tener estos hermosos accesorios, también puedes ser consultora independiente donde tendrás el beneficio de la compra y venta directa de estos accesorios, ganándote un 45% de tus ventas directas. Si quieres formar parte de la familia paparazzi, comunícate conmigo hoy.